El conflicto nuestro tiene una historia, ¿no? Y nosotros ya venimos denunciando el accionar de la justicia, la policía en un principio y la empresa, ¿no? Esto surge desde una mega estafa de la provincia, ¿no? De esta empresa Impetra, que se hace de estos lotes sin licitación alguna. Esto lo denunciamos hace un tiempo, no solo nosotros, lo denunció ADN Tomás Mende en su programa, en su momento, ¿sí? Esto comienza ahí, en el 2015 la empresa empieza a hacer movimientos en la zona, la zona ya estaba habitada hace 10 años atrás, y empieza a hacer movimientos en la zona como desmonte, sin ningún tipo de estudio, de impacto, y ahí comienza el conflicto con los vecinos. Él se entera que hay vecinos y empieza a reclamarlo. Este reclamo, nosotros lo forzamos a que este reclamo sea por vía judicial, porque consideramos que la vía judicial es la que nos iba a amparar. Entonces, esto comienza a discutirse en el foro civil y en el foro penal. Recordemos que el foro civil es el que discute la titularidad de la tierra. La empresa, en lo que hace al juicio civil, se retiró. Se retiró cuando tuvo que presentar los papeles que dan cuenta de su titularidad. O sea, la escritura no la presentó. Y dejó la causa penal a cargo del doctor Dracile en la Fiscalía de Altagracia, ¿sí? Solo esa causa quedó abierta. Que no investiga la titularidad de la tierra. Entonces, ahora, nos damos por enterado esta semana que el doctor Dracile dicta de oficio, o sea, sin ningún tipo de investigación, dicta de oficio el desalojo a cinco familias, de las nueve que estaban imputadas, cinco familias con un plazo a efectivizarse, el próximo viernes 13. Utilizando en la argumentación, porque hacemos la denuncia de la parcialidad del doctor Dracile, porque en esta argumentación que el doctor Dracile hace acerca de este dictamen, es que utiliza primero planos de otro loteo, inclusive, y utiliza argumentos falaces, como por ejemplo que nosotros estamos armados, que somos personas violentas, que llegamos acá a ocupar con una traffic. Nosotros somos familias que hemos ido ocupando la zona en lo largo de diez años. Somos todos trabajadores pacíficos y, bueno, nada, todo alejado a esto, ¿no? ¿Por qué denunciamos también al intendente ahora? Porque ahora que accedemos al expediente, nos anoticiamos de que en el 2014, ¿sí? Se sientan en la municipalidad el señor intendente Salazar, junto al señor Laje, al Marcelo Laje, ¿sí? Que es el que crea la sociedad anónima de Petra, que ahora reclama el loteo. Recordemos que el señor Laje es yerno de Belazota, y en el momento en que crea esta empresa, era un funcionario público en el Ministerio de Educación, cobraba seis mil pesos. Él crea esta empresa y compra todos estos lotes por dos mil pesos. Luego, en el 2014, se sienta con el señor intendente, el señor Salazar, y cita al poseedor mayoritario del loteo, que es un vecino de la zona, lo cita y lo obliga, o lo fuerza, a repartirse el loteo. Entonces, en ese momento se reparte en el loteo el señor Marioni, que es este vecino, poseedor de la zona, la empresa Inpetra, con la cara visible del señor Laje, y el señor intendente Salazar. Todo esto a espaldas de los vecinos que nosotros ya habitábamos la zona. Ustedes hicieron los trámites de posesión de esas tierras, ¿verdad? Por supuesto, acá hay vecinos que tienen la luz ya colocada. Nosotros somos poseedores de la zona, que damos cuenta que vivimos, tenemos nuestras viviendas, nuestras huertas. Hay vecinos que tienen gallinas que producen y que venden en la zona, por ejemplo, en las ferias de la zona son conocidos. Somos docentes, otra parte, otra parte son artesanos. Entonces, nosotros lo que estamos denunciando es este, en principio, entramado de corrupción, en el origen de la compra de estos terrenos, y después el entramado de corrupción a nivel municipal. Todo esto a espaldas de las familias que vivimos en la zona, somos 17 familias, y bueno, y la vulnerabilidad en la que nos sentimos es que cuando recurrimos a la justicia no se toman nuestras pruebas, no se toman nuestros testigos, ¿sí? Nosotros nos presentamos hace dos meses a una instancia de conciliación judicial, en donde estábamos citados junto a la empresa, y la empresa tampoco se presentó. No, 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 o sea, no está queriendo resolver tampoco. Nosotros la apertura al diálogo la tuvimos siempre y la tenemos. Bien. ¿Tuvieron la posibilidad de hablar luego de esta notificación de desalojo, tanto con el fiscal como con el intendente? ¿Tuvieron algún contacto, digamos, con algún representante de la justicia, con alguien que haya estado llevando también el caso adelante, que les pueda dar más información, o que, bueno, pueda contener también emocionalmente a las familias? No, mira, nosotros cuando empezamos a recibir, porque este conflicto se desencadenó con la apertura de las calles compulsiva por la empresa, sin ningún tipo de orden, y luego con la agresión a algunas casas directas, nosotros empezamos a trabajar con, sí, con abogados, que son los que nos están asesorando y están respondiendo a nivel judicial, ¿no?, estos embates judiciales. Pero luego la contención la estamos haciendo con los vecinos de la zona y las organizaciones solidarias que desde el 2015 nos están como conteniendo, pero estas situaciones nos hacen sentir solos con respecto a la justicia. Porque, claro, porque si nosotros decimos, bueno, nosotros nos presentamos a la justicia desde un comienzo, solicitamos que se investiguen nuestras pruebas, nuestros testigos, que se investiguen la titularidad de la tierra, y eso no ocurre, no ocurre. Sí. No, disculpa, continúa. Y eso no ocurre, y ahora el doctor de Brasile emite, dicta este desalojo sin ningún tipo de investigación, sí, nos sentimos, obviamente, que súper vulnerables, no sabemos qué más hacer más. Bien, sí, ha tomado bastante repercusión a través de las redes, también de los medios de comunicación. Bueno, tenemos también la información de que la semana que viene, el día jueves, se están convocando los vecinos y también a las organizaciones, ¿no?, para una jornada de resistencia, solidaridad y encuentro en la plaza de Villa del Río. ¿Algo más que quieras aportar, digamos, en cuanto a información, en cuanto a difusión, que podamos compartir desde los medios de comunicación comunitarios? Sí, no, eso. Nosotros la próxima semana, seguramente, en el transcurso de la semana, vamos a estar haciendo alguna presentación en la Fiscalía de Altagracia, y sí, estamos convocando para el día jueves, que es el día anterior, a efectivizarse este desalojo, a las 4 de la tarde, a un encuentro, sí, acá en la plaza del barrio de Villa del Río, en la Rotonda, a un encuentro con los vecinos y las organizaciones que se quieran acercar de manera solidaria. Totalmente eso, y agradecemos la presencia de los medios alternativos y comunitarios, que son los que nos están dando el espacio para poder comunicar esto. Estas son 13 hectáreas que están en conflicto, ustedes tienen pruebas de la posesión, te preguntaba de la posesión porque justamente, si bien no se puede tal vez tener en este momento la propiedad a través de un título, sí para la justicia que sean propietarios, digamos, que estén habitando de hechos o terrenos, los convierten propietarios también, ¿no? Y eso es un dato muy importante. Por supuesto, porque esto también pone el foco en la figura de la posesión, que es una figura que está avalada y respaldada por el Código Civil, ¿no? Nosotros somos poseedores, de hecho, del lugar, del espacio, hace años. Nosotros habitamos pacíficamente, tenemos nuestros hogares, criamos nuestros hijos, nuestros animales, tenemos nuestras huertas, entonces eso es totalmente acreditable. Ahora, ¿hay intención por parte de la justicia de verificar eso y de acreditar eso? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Bien, esta empresa Impetra que tiene vínculos, por lo que estabas mencionando recién, con altos funcionarios o exfuncionarios en este caso del gobierno de la provincia de Córdoba, ¿tiene algún planeamiento sobre esos territorios, sobre esas tierras, algún emprendimiento inmobiliario? ¿Han surgido información con respecto a eso? Sí, nosotros lo que sospechamos es, o sea, la empresa Impetra se configura y se construye como una, como en su origen, con su espíritu inmobiliario, desarrollo inmobiliario. O sea, la zona lo que quieren es el loteo y venderlo, ¿no? Ese es el trasfondo. Ellos compran cada lote a 2.000 pesos, lo compran a la provincia directamente, porque inclusive consta en el expediente que ellos pagan en mano las 3 hectáreas, lo compran a 2.000 pesos y ahora los quieren vender, imagínate, 200.000 pesos cada lote también. O sea, esto no es una problemática ni siquiera que nos tenga que abarcar o indiscuir solamente a los vecinos que ahora estamos en el concepto, sino que esto creo que nos involucra a todos como vecinos y como cordobeses, ¿no? El uso de la tierra. El uso de la tierra y también el derecho al hábitat, ¿no? Algo que también está constituido y contemplado en la Constitución Nacional. Por supuesto. Nosotros vivimos en una zona, inclusive en Izacate, donde los poseedores somos mayoría. Acá el 80% de los vecinos son poseedores. Y además estamos frente a una realidad y un contexto en donde el acceso a la tierra y a la vivienda está negado para el gran porcentaje de los cordobeses. Entonces es sumamente doloroso que inclusive uno se entera de estos entramados de corrupción, ¿no? De corrupción y de aprietes mafiosos. Si bien recuerdo en el año 2015, y vos lo mencionabas recién, tuvieron episodios de violencia hacia sus propiedades y hacia ustedes mismos también, peligrando su integridad física. Sí, sí. Acá en la zona inclusive también hay vecinos que han sufrido de manera individual el desalojo ilegal, ¿no? Como quisieron hacer en su momento con nosotros. Nosotros nos vimos obligados, por supuesto, a resistir y organizarnos y eso en una primera instancia no les permitió manejarse de esa manera como se estaban manejando. Pero en un principio el desalojo quiso ser de manera ilegal. Se presentaron en la casa de los vecinos con tres matones y se las agredieron, las rompieron. Y eso en su momento nosotros lo denunciamos. Lo denunciamos penalmente, lo denunciamos en tribunales de conducta policial porque inclusive se hicieron presentes con la policía de la zona. Entonces, sí. ¿Y tampoco tuvieron respuesta en ese momento con respecto a estas denuncias que elevaron frente a este arrasallamiento, frente a estas actitudes violentas? Nosotros vimos que en la medida en que nosotros nos posicionamos como vecinos organizados y dimos visibilidad a la situación y denunciamos los aprietes por parte de los matones y de la policía de la zona, eso ha ido mermando con el tiempo, ¿sí? Entonces, ahora lo que nosotros estamos en otra etapa, en donde la priete, ya no es por la policía como fue en un principio o por los matones, sino que está siendo por el poder judicial. Un poder judicial que se expide sin investigar. Entonces, ¿qué herramientas nos quedan y qué recursos nos quedan a nosotros como vecinos para interponer o para nuestra defensa? Si la propia justicia ahora nos está diciendo, ustedes tienen que salir de su hogar. Bueno, después discutimos de quién es la tierra. No están interesados discutir. Bueno, después discutimos de quién es la titularidad. La vamos a discutir que ustedes salgan de la tierra. Dejen su casa, dejen su huerta, dejen sus gafineros. Eso es lo que nos plantea la justicia ahora. ¿Algo más que quieras agregar, Zaira, aprovechando este momento y este espacio de radio comunitaria? No, nada más. Agradezco el espacio y solicitamos la solidaridad de los vecinos y las organizaciones amigas y solidarias que se acerquen y a estar alertas para la próxima semana, el día viernes, fundamentalmente que se fertilizaría, en teoría, esta orden, esta causa.